Bueno, aquí se pueden ver las ratas de Tokio Hay como unas 50 50, no, lo que os dije es que están metidas en la bolsa Hay varias metidas en una bolsa Hay lo que mola es que coge la bolsa y... Y te llevas varias ratas Pero aquí, ¿cuántas ratas hay metidas en la bolsa de esa? Hay que ir para adentro, hay otra Está un poco de barrería, ¿no? Y la otra se ha metido por aquí La otra está ahí ¿Está aquí? Está aquí detrás, seguro Sí Pero me parece que es una ciudad limpia que te cagan, ¿no? Sí, pero eso es una bolsa y aparece en el lado ¿Pero vamos a espantarla? ¿Sabe qué pasa? Sí, pero claro Pero va a pasar por aquí encima Están estas descompetadas Bueno Esto no le he visto yo ni en Madrid, ¿eh? Yo creo ¿Tantas ratas? Tantas ratas Pero esto es un ratón y no es una rata, ¿no? Las ratas son un jugador más real y más grande Sí Bueno, son ratas pequeñas Son ratinas A ver, no está la otra La otra creo que está aquí detrás Debe que si la encuentro Vamos a mirarla hasta ahí al fondo ¿Vale? No hay detrás Lo que pasa es que no será A ver Lo he visto yo Colear Voy a la izquierda El de ser No lo oyes hacer A ver Espanta a las ratas Que te voy a grabar Dios, es que está metida ahí No, dale, mira No, dale Ahí me ha metido la bolsa Espera, espera, espera